Bueno, vamos a hacer un poquito de lo que ya venimos haciendo hace tiempo. Vamos a hacer acrobacias en telas, o verdugos, va a haber un solo. También vamos a hacer acrobacias en liga a cargo de Valentina, que no sé si está acá. ¿Dónde está acá? Vale. Va a haber un número de acrobacias de piso, que es una novedad, porque lo pusimos este año. Así que bueno, nada, acá con los chicos vamos a hacer acrobacias de piso. Estamos contentos y un poquito nerviosos. Es una escuela de circo en realidad. Tiene danzas también, pero muy pocas. Es nosotros lo que estamos apuntando, porque en la zona no hay, es darle más hincapié a lo que es acrobacias aéreas, acrobacias de piso. Todo lo que tiene que ver con el circo. Esto está buenísimo, que haya cosas nuevas, distintas en la ciudad. Que por ahí uno tiene que irse a Rosario o a otros lugares para estar aprendiéndolos. Así que está buenísimo. Cuando llegan a preguntar y le contamos las actividades que tenemos por ahí, es como que dicen, ¡guau! Esto acá no hay, o tenemos que irnos a Rosario, o por ahí un poquito más lejos. Así que es una reacción muy positiva. Bueno, comencé de muy chico, empecé haciendo gimnasia deportiva. Luego seguí con otras disciplinas, que vendrían a ser acrobacias de piso, que es lo que hacemos con el grupo. Y un poco también lo que sería callejero, que sería un poco parkour y free running, que vendría a ser otra disciplina más callejera. Bueno, lo que hacemos con el grupo es más o menos, dentro de la acrobacia de piso, aplicamos también la acrobacia de dúo, que vendrían a ser figuras de dos o más personas. Así que completamos un poquito con todo. Sobre todo, antes que nada, les da un poco más de... los incentiva mucho, los motiva mucho a hacer este arte, esta disciplina, debido a que están todo el tiempo en movimiento, más que nada. Las clases de acrobacia son los sábados a la mañana, por si quieren venir. Sobre todo, telas, pol, ritmos urbanos, ritmos mix, lira, trapecio, varias cosas. Pueden acercar a la escuela a Luisbreil 877, averiguar todas las actividades que tenemos.